Un día, José despertó con una nueva realidad. Su esposa lo había abandonado y sobre sus hombros cayó todo el peso de la crianza de sus hijos. El oficio de alfarero le ha permitido sacarlos adelante con sacrificio, pero también le ha permitido moldearlos como vasijas. A continuación, le mostramos su historia. El amor por los hijos es incomparable y don José Julio Lobo lo confirma. Desde hace unos años, el rol de padre cambió por completo y tuvo que asumir un verdadero reto en la crianza de sus dos retoños porque su compañera de vida lo abandonó. Como todos los días, sale en busca del sustento de su familia, desempeñando un trabajo que pocos se atreven, el de alfarería. Yo me dedico desde la edad de nueve años a este trabajo de la alfarería porque como, bueno, luego mi mamá no tenía recursos económicos para ponerme a la escuela demasiado, pero sí fui segundo y primer grado nada más y de allí pues me entregué al trabajo este. Cada gota de sudor en su rostro representa sacrificio, responsabilidad y afecto. Él tiene que traerles el sustento a los niños y también darles un dólar diariamente para que vayan a la escuela porque ellos estudien, que es un buen padre, un buen padre y él se esfuerza por los niños. Don Julio comenta que el mejor regalo del Día del Padre son sus hijos y por ellos es capaz de todo. Yo me siento bien, tranquilo porque los deseaba a ellos porque ellos iban a estar solos en este mundo pero dije yo, gracias a Dios que están ellos, tengo con quien platicar y ellos me quieren porque como yo les he ayudado. A pesar de las largas jornadas de trabajo que Don Julio pasa en este taller, asegura que su motivación diaria siempre serán sus hijos porque de ese trabajo es que lo saca adelante. Con imágenes de Roberto Linares, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.